La Secretaría de Salud del Departamento, quien fue la delegada por la Gobernadora, entregó un mensaje de aliento y de solidaridad a la familia del cadete Diego Alejandro Pérez. En nombre de la Gobernadora del Departamento del Valle, voy a proceder a leer una comunicación que envía la señora Gobernadora. Estimado Diego Pérez y Yasmina Alarcón, deseo expresar mi más profundo sentimiento de solidaridad por el fallecimiento de su hijo Diego Alejandro Pérez Alarcón, quien a su edad se destacó por ser un joven luchador y apasionado por el bienestar de la comunidad. Hoy Dios lo recibe en su gloria como héroe de nuestro país, dejando enormes enseñanzas para las nuevas generaciones. Una muestra de esto fue su compromiso con la patria al soñar en grande, formándose para ser oficial de la Policía de Colombia. Diego Alejandro deja su valioso legado de amor, unión y respeto, por lo cual su huella será indeleble en sus corazones y en quienes lo conocieron. Ruego a Dios le prodigue el descanso eterno y a ustedes la fortaleza en este momento. Reciba mi fraternal abrazo y apoyo expansivo a sus familiares y amigos. Con consideración, Lilian Francisca Toro Torres, gobernadora.